Simplemente recordarles que este proyecto de reforma lo que tiene como propósito es ampliar de 2 a 7 años el plazo que autoriza el INDER para condonar las deudas adquiridas por parceleros, productos de los predios otorgados a título oneroso antes del 31 de diciembre del 2005, que fueron entregados por el Instituto de Tierras y Colonización o el Instituto de Desarrollo Agrario. Va a permitir el levantamiento de los gravámenes de los parceleros ante el registro público, constituir un fondo de recursos recibidos por concepto de pago realizado sobre las parcelas, objeto de la condonación de esta ley. Y va a quedar distribuida de la siguiente forma. Las deudas menores hasta 6 millones tendrán una condonación del 100% y las deudas mayores de este monto su condonación será del 50%. Lo que busca es ayudar al sector agrícola de zonas rurales y colaborar con la población de mayor rezago socioeconómico y que han sido vulnerables a los embates de cambio climático. El fin del INDER no es constituirse en un órgano financiero de carácter hipotecario, sino en un medio de promoción social que permita la equitativa distribución de la tierra como factor de producción para que cumpla su función social. De acuerdo a información proporcionada por el INDER, el monto total proyectado a condonar asciende a 4.879 millones, de los cuales, según se indicó, ya se ha condonado hasta el día de hoy el equivalente al 40,5%. Quedando pendiente la tramitación de un 59,5% del monto. En la actualidad hay 1.316 beneficiarios, entre personas físicas y jurídicas, que continúan arrastrando la deuda con la institución desde antes del año 2005. Con esta reforma, lo que se estima, según el INDER, es poder ampliar hasta 3.000 los beneficiarios. Es importante destacar que para la provincia de Cartago, este proyecto viene a beneficiar a más de 500 parceleros, quienes al poder liberar esos recursos van a tener la oportunidad de mejorar sus condiciones de vida y reinventar su actividad agrícola. Y para ello, quiero darles la bienvenida y saludarles de forma calurosa a los parceleros del asentamiento Las Aguas de Paraíso de Cartago, quienes muy motivados, considerando que este Parlamento va a ayudarles en ese sentido, se hicieron presentes para poder disfrutar de la aprobación del segundo debate de este proyecto. Gracias.